Por favor, nos vemos a rato, Luzma. Nos vemos, Luzma. Nos vemos, Luzma. Mi querido doctor Planta. Carlos, ¿cómo estamos? A distancia, mi rey. ¿Cómo estás? Perfecto. Pues aquí viniendo a platicar acerca de ahorita todo un mito, una fake news que está en la descripción. Eso te quería decir. De pronto estuvimos leyendo en internet, y ya saben que hay cosas que son verdad, que son mentira, que dicen que hay algunas plantas que se comen o que evitan los virus o que pueden ayudar. ¿Eso es verdad o es mentira? Claro. Y en efecto, el día de hoy vamos a desmentir por fin eso. Bueno, ahorita está circulando de que hay plantas que pueden atacar al virus en el ambiente. Ajá. ¿Y esto qué creen, auditorio? Esto no es cierto. Actualmente no tenemos ninguna planta que pueda llegar a atacar, a controlar el virus en el medio ambiente. Esto no existe. Yo había escuchado de una planta que era lengua de suegra, un rollo así. Claro. Eso sí. Es así. Hay plantas que nos ayudan a purificar el medio ambiente, pero de otro tipo de sustancias tóxicas. ¿Cómo qué sustancias tóxicas? Como formaldehídos, como amoníaco, monóxido de carbono, benzeno, tolueno. Vamos, diversas sustancias que están en la atmósfera, pero recuerden, y es muy importante enfatizar esto hacia toda nuestra audiencia, que el coronavirus es un virus que ataca estrictamente a los humanos, es altamente específico y actualmente no hay ninguna planta que la pueda controlar en el medio ambiente. Ok. Oye, cuéntanos de las plantas que tienes aquí. Claro que sí. Bueno, empecemos con la famosa lengua de suegra. ¿Por qué es la lengua de suegra? ¿Es esta? No, la que está acá de este lado. Esa, la que está en el extremo exactamente. ¿Ya vi por qué? Que lenguota. Es bastante ríspida, aparte también. Y filosa. No sé, bastante. Se le conoce también como lengua de vaca, lengua de suegra, perdón. Y este tipo de plantas es muy padre tenerlas en casa. ¿Por qué? Porque esta planta va a absorber el monóxido de carbono que tengas en el espacio. Es muy fácil cultivarla. Oye, es muy resistente, ¿no? Totalmente resistente. La puedes tener tanto en el interior como en el exterior de tu casa. Sí. Puedes cultivar en tierra negra. La fertilizas con humus de lombriz. No es importante que le dé tanta luz. La puedes tener muy bien y la puedes estar regando aproximadamente cada ocho días. Oye, ¿son caras estas? No, de hecho, son muy económicas. De hecho, tú con 50, 60 pesos puedes estar consiguiendo tus plantas. Claro, de preferencia, compren, por favor, en los mercados públicos. Esto es muy importante a la audiencia. Los mercados públicos siguen abiertos. Recuerden tomar las medidas de precaución para salir a comprar. Pero todas estas plantas están disponibles. Claro, ok. ¿Esta qué es? Esa es muy famosa. Esta me gusta. Y la mayoría de la gente la tiene en su casa, pero no conoce los beneficios que le brindan. Ese es el famoso potos. Así se le llama. ¿Potos? O teléfono. Sí, ok. Yo la conocí por teléfono. La gran ventaja del teléfono es que pueden ustedes cultivarla en agua o pueden cultivarlas en tierra. Esta planta absorbe formaldehido y también absorbe lo que venía siendo benzeno y amoníaco. Ok. Entonces, estas sustancias existen en el ambiente de forma natural. Entonces, sí pueden ayudar, por ejemplo, si ustedes tienen un problema respiratorio, tienen un problema de déficit precisamente, estas plantas sí pueden ayudar a que el ambiente no tenga estas toxinas. Padrísimo. Este es el teléfono. Este es igual. Este es el teléfono, pero en su versión plantada en tierra. Pero es la misma planta. Es la misma planta. La pueden tener las dos en agua, como está ahí en el recipiente, un recipiente translúcido de vidrio o de plástico o en tierra a través de una maceta. Mira. Y la pueden tener con ese dinamismo. La gran ventaja de esta planta que yo sí les recomiendo a todos ustedes, si pueden llenar ahorita en sus casas este tipo de plantas, realicen esquejes, realicen piecitos, reproduzcanla, porque la verdad que es muy fácil de tenerla y es padrísimo tenerla. Y se da súper bien. Se ve súper bonita, ¿no? Así es, exactamente. De hecho, esta no requiere tanta luz, Carlos. De hecho, esta es de ustedes. Esta está aquí en el foro. Esta planta lleva bastante tiempo y vean cómo está. Perfecto. Súper bonita. Hermano, ¿esta qué es? Esta es la palma camedor y también aquí tenemos un poquito de potos. De hecho, esta es la forma en la cual se puede reproducir esta planta. Si se dan cuenta, estas plantas faltan estos piecitos. Ok. Ustedes lo que tienen que hacer es pueden arrancar piecitos que tengan ustedes en sus plantas y esta parte de aquí, por ejemplo, aquí pueden ver que de este tallo salió una nueva planta. Este tallo, la origen de una nueva planta. Y esto tarda un proceso aproximadamente de tres a cuatro meses. Entonces, lo importante de esto es... Pero qué padre en casa poder reproducir tus plantas, ¿no? Así es. Entonces, sin miedo, por favor, familia, corten sus tallos de sus plantas, de su teléfono. Oye, hay una forma... He visto que lo parten como sesgado. Es correcto. ¿Es la forma correcta? Así es. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí vamos a agarrar esta. Vean cómo está aquí. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es realizar un corte en esta zona, en la zona del nudo. Podemos hacer... La zona del nudo es como en una de las uniones que tienen aquí, ¿verdad? Exactamente. Y aquí ya me quedó libre esta zona del nudo. De hecho, yo poniendo esta planta en agua, como está ahorita, la dejo así. ¿Es en serio? Y así tan fácil como lo ven, en familia. Y le empieza a salir la raíz. Así es. Así tan fácil como lo ven. ¡Guau! Qué increíble es la naturaleza, hermano. Así es. ¿Esta planta qué es? Y esta es la otra que es muy común en nuestras casas, súper fácil de reproducción. Todos los conocen como mala madre o listón. Esta planta... ¿Mala madre? Así es. ¿Por qué mala madre? Porque miren, avienta todos sus hijos por fuera. ¡Ah, dale! Todos, en este momento, esta planta absorbe amoníaco, absorbe también otro tipo de toxinas. De hecho, la mala madre es la que absorbe la mayor cantidad de toxinas. Todo lo que les acabamos de mencionar lo absorbe. Y estas, por ejemplo, ya cuando tengan así su estolón, ya que haya aventado su hijito, lo único que tienen que hacer es igual. Van a cortarlo desde aquí. Y aquí yo esto lo voy a colocar... Lo vuelves a enterrar. Lo vuelvo a enterrar o lo vuelvo a colocar en un poco de agüita. Y con eso... Oye, pues muy fácil, ¿eh? Es más que suficiente. Y así es como se reproducen estas plantas. ¡Guau! Doc, ya nos vamos con la última es teléfono, nada más que en una presentación. Sean muy dinámicos con sus plantas. Estas plantas nos permiten decorar interiores y lugares con diferentes tipos de macetas. Venga, pues gracias por aclararnos esos mitos que de pronto leemos en Internet. Acuérdense, familia, no se dejen llevar por todo lo que leen ni por todos los mensajes que les mandan. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sigan las fuentes oficiales, sigan los consejos de los médicos y sigan, por supuesto, los consejos aquí en San El Sol. Gracias, Doc. No, al contrario, Carlos. Nos vemos. Un placer.